Este lunes 30 de noviembre que terminó el descuento del 25% en pago de impuesto predial, muchos contribuyentes acudieron desde temprana hora al Palacio Municipal de Tulum para cumplir con el pago oportuno sobre esta contribución. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde se pudo observar como en años anteriores la agnomeración de ciudadanos que llegaron para cumplir con la obligación tributaria. Por lo anterior, el presidente municipal Víctor Mazda exhortó a la ciudadanía a seguir aprovechando estas deducciones que ahora a partir de este 1 de diciembre será del 20%. Durante los meses de la pandemia el cabildo aprobó una serie de incentivos fiscales que se fueron aplicando durante todo el año y esta ocasión se vuelve a aplicar otro incentivo, es decir, hemos mantenido una cercanía con la gente en cuanto a incentivos fiscales. Entonces, tema en esta contribución que es del premio. Por la excelente respuesta que se ha obtenido por parte de los contribuyentes, hoy el presidente municipal de Tulum, Víctor Mazda, agradeció a la población la respuesta al llamado del pago del impuesto predial con los descuentos autorizados por el cabildo e invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días con esta promoción que en diciembre la tasa de descuento autorizado por los regidores a la tesorería es del 20% que será del 1 al 15 de diciembre y del 16 al 31 del 1 mes y año del 15% y el subsidio para el mes de enero de 2021 corresponde al 10%. Con edición de Avima El Monforte para Notivisión Francisco Canul.